Menard se ha involucrado de igual manera, lo mismo que Michael Waldrop. Cuántos cuentas aparece uno de los hermanos Sarr, se trata de Jay. Modificado a la fuerza, el Aarons 99, parte trasera, lo empujaron, lo impactaron al parecer a Michael Waldrop. Vuelta 68 cuando se presenta esta tercera bandera de precaución. Qué lástima por Menard, definitivamente dañando también lo que es la suspensión delantera de su Monte Carlo. Danny Hamlin, lo decíamos justo de segundos atrás, me parece a mí particularmente, antes de generarse todo este accidente, creo que él ya había rozado el muro de contención, me parece. Jay Sauter. Analiza Luis Solís. No sé si Carl Edwards llega a tocar, me da la impresión que sí toque el Aarons 99 de Michael Waldrop. Todo lo que usted está viendo es consecuencia ya de ese toquecito por la parte posterior izquierda del auto de Michael, por parte del auto 60 de Carl Edwards. Deja el auto 99 completamente inestable y queda en medio de la pista, genera una reacción en cadena. Aquí está otro ángulo para ustedes, amigos. Bomb drafting. Ahí está, ahí está el momento. Ya había, con eso había sido suficiente y sobre todo llegando a esa curva. Ahí te lo dijiste, ese es el punto. Ese es el punto importante. Sobre la recta todavía es más fácil controlar el auto, es muchísimo más tranquilo. Mientras tanto veíamos el auto número 90, Stephen Lake, también involucrado. Todo esto una vez más ya reacción en cadena después de las velocidades que se están generando, 185, 190, ahí está. ¿Una vez más? Ese es el suficiente. No, al llegar a la curva. El de la curva es que es más que suficiente y la verdad es que qué insistencia de Carl Edwards. No, lo hace una, dos y tres veces. La tercera fue la que lo sacó de control al 99 Aarons. Y hay que estar pendiente también de las decisiones de los oficiales, a ver si hay algún tipo de castigo o algo para Carl. Carl, en esta toma se ve claramente cómo le da una vez, otra vez. Y como bien mencionábamos, en la tercera es exactamente lo que es esa entrada a la curva, que es lo más difícil de controlar el auto, sobre todo por la parte posterior, si no se sabe hacer. Ahí estaba el auto de Paul Menard. Qué lástima porque había hecho una gran calificatoria. Nada que hacer para el Spader. O sea, esto sucede en un par de segundos, rapidito. ¿Qué le dices a tu piloto? En este caso particularmente de Menard. Cuando de repente sube...